Los cuartitos y los botes son muy fuertes cuando me pongo a tomar Si no hay otra tomo pues que en un vasito de esos rojos también eso de apreciar Se me da, si era un antro porque hay modo o porque no más la gana se me da Si no lo es hecho y derecho soy de un pueblo sencita de mazalá Ni muy santo ni muy bajo ni muy manso ni muy bravo ya que quiere jugar mal Es por ahí, no me gustan los problemas pero aquí se sientan para platicar Enamorado de mis viejos que no me dejan abajo con la mentira familia en el trabajo Y pa' compensar a la chica si se puede en la sierra me relajo Pa' mi gente está de sobra decirles que estoy al tiro Mis compadres, mis amigos que les sigo Ya que estoy pa' las que sea y donde sea saben que cuentan conmigo Ir para el rancho la música y las canciones nunca me van a cansar Lo que todo no es bien ganado, no tolero a los alzados, la amistad es de verdad Trabajar El secreto para la bola de mi Dios yo se los acabo de dar La sacamos del estadio y como quiera a muchos no les pareció Por mí que hablen lo que quieran, uno vive a su manera, pero sé que sí confío Y a mi Dios, segundo piso en la oficina los atiendo pa' cualquier aclaración Enamorado de mis viejos que no me dejan abajo con la mentira familia en el trabajo Y pa' compensar a la chica si se puede en la sierra me relajo Pa' mi gente está de sobra decirles que estoy al tiro Mis compadres, mis amigos que les digo Ya que estoy pa' las que sea y donde sea saben que cuentan conmigo ¡Oh, oh, 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 oh!